Es un hecho que a mí me parece muy grave. Dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos pide desaparecer poderes en municipios de Michoacán. Hay gobiernos ausentes e incapaces, dice la CNDH en relación con esto. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Raúl Plasencia Villanueva, planteó que el Congreso de Michoacán debe revisar que hay ausencia de administración pública municipal y considerar, en su caso, desaparecer de poderes a algunos ayuntamientos. Observamos que había y hay incapacidad en materia de seguridad pública por parte de gobiernos municipales, incapacidad en materia de administración del propio ayuntamiento. Y ahora observamos, con esta toma del Ayuntamiento de Apatzingán el día de ayer, que en una ausencia de gobierno, declararon. En ese sentido, plantearon la posibilidad de que el Congreso Estatal nombre a responsables en la materia de desaparecer el ayuntamiento propiamente en términos formales. Tienen que analizarse uno a uno, pero tomarse las decisiones, porque es muy lamentable que se caiga en una anarquía, existiendo un gobierno como es el del municipio a través del ayuntamiento, y los regidores que deberían estar cumpliendo una función, pero están ausentes en el ejercicio de gobierno. El funcionario fue entrevistado después de firmar un convenio en colaboración entre la Comisión de Derechos Humanos y el Instituto Nacional de las Mujeres. Es muy grave esto, pero además de todo, suena como una alerta muy a destiempo. En realidad en el estado de Michoacán hay una desaparición de poderes desde que llegó Castillo, desde que Enrique Peña Nieto le dio una patada al viejito decreto de Fausto Vallejo, y dijo, ya quítate, no sirves, ya todos lo sabíamos, pero en realidad eso fue lo que hicieron. O sea, colocar a una persona y darle un título así rimbombante de comisionado para Michoacán no es otra cosa más que desaparecer al poder ejecutivo del estado. Está desapareciendo también a las fuerzas de seguridad del estado. Esto es, las policías municipales, las encargadas de preservar el orden y la seguridad de los municipios, pues ya no existen. Está entrando la policía federal, está entrando el ejército, en una violación completa a la constitución. O sea, desaparecieron los poderes en el estado desde hace mucho, y ahora la Comisión de Derechos Humanos lo está pidiendo, además de todo. Es muy grave lo que sigue pasando en Michoacán. Esta toma del Palacio Municipal de Apatzingán es una prueba más del desmadre que sigue envuelto el estado. Es una mentira que las cosas se hayan solucionado. Es una mentira que después de que nombraron a este comisionado en Michoacán, las cosas se hayan vuelto a la normalidad, pues seguimos viendo muertos todos los días, sigue habiendo enfrentamientos. Entonces, lo que pasa, por ejemplo, en Apatzingán, es tan delicado como que están señalando al propio alcalde de tener nexos con el crimen organizado, y el mismo alcalde arenga a sus trabajadores, los saca del empleo, les gasta dinero en una protesta para defender su honor. Y hay un enfrentamiento muy grave entre los grupos de autodefensa, la propia población, contra esta autoridad, que ya dejó de serlo desde hace mucho. Hay que estar bien pendientes de lo que ocurre en Michoacán. Estas son las cosas que seguramente no le gusta a Enrique Peña Nieto que se estén diciendo a través de las redes sociales, que es un pendejo, que su pinche comisionado no ha servido para nada, que aunque ellos quieran quitarlo y desaparecerlo de las pantallas de televisión, pues nosotros nos seguimos dando cuenta que Michoacán está convertido en un hervidero de criminales. El gobierno, que Fausto Vallejo es un delincuente, que Jesús Reina es un delincuente, y que la mayoría de los alcaldes en cada uno de los 113 municipios de Michoacán son cómplices del crimen organizado. Entonces, como no le gusta escuchar esto, seguramente Enrique Peña Nieto le fue a pedir chichi a los gringos para que la plataforma de Google empiece a censurar a la gente. Así de sencillo. Le dijo, oye, negro, negro, fíjate que como te entregué ya al chapo, como lo agarré, para que veas que sí estoy chambeando, previo acuerdo con él, por supuesto, ahora te quiero pedir un favor, cállale el hocico a todos esos pendejos que están diciendo que estoy bien, güey. O sea, tú caes, ¿cómo? Pues tírales sus plataformas, jódelos, censúralos, no pasa nada, tú puedes hacerlo. Y pues el negro dice, sí, sí, ¿cómo no, gato? Y pues le hace el paro, ¿no? Eso es lo que está pasando. Les duele al gobierno, le duele al gobierno que haya gente que se atreva a decir las cosas que se necesitan decir, que son unos inoperantes, que son unos corruptos, unas ratas, que son asquerosos, que México no merece a gobernantes como ustedes. En fin. Chinguen asuntos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!